Hola amiguitos, estoy de regreso, estuve ausente todo este tiempo porque fui a visitar a Santa Claus a su casa, para poder someterle a un experimento quirúrgico, que por cierto mientras yo lo operaba insistí en ponerle música de la biblia, pero él insistió en escuchar heavy metal y música satánica. También no sé por qué, pero esta santa tenía en todas sus paredes fotos del Papa Francisco en bikini, la verdad, me pareció muy extraño, la verdad es que se veía como un guiñapo humado, como un gusado, como un gargajo. Bueno, les cuento que la operación era un experimento para ver si le salía pegó a Santa Claus, porque ella está muy calvo, ya que sufre de olopecia, entonces le apliqué un gel en especial en su cabecita, pero como no traía mis lentes, el gel se cayó en sus nalguitas. Y le salieron arbolitos pequeñitos pequeñitos, y ahora necesitamos una escoba chiquita y una máquina muy pequeña para cortar el pelo, ya que está llena de cucarachas y gusados. Así que vamos a necesitar personas muy pequeñitas para que le corten el pelo a Santa, el aviso es porque en la próxima navidad Santa no va a poder repartir regalos, así que yo lo haré, mamá, mamá. Y a sus papás les voy a regalar una patada en las nalguitas, no me me fue, besos me dan gados de patear.